¡Hola amigos! Hoy voy a ir a la Ciudad de México, a las oficinas de Google, porque me invitaron a un programa que se llama Amplificando Voces de Mujeres y pues esto fue gracias al canal en conjunto que tenemos mi esposo Iván y yo. Magui y Iván, pero ahora le invitaron a una reunión de solo para chicas y pues bueno, ni modo, me voy a tener que quedar y pues nada, llorando. Te vas a quedar con el Rex. A quedar con el Rex. Tarde de chicos, ni modo. Y pues voy a grabar todo para enseñarle a mi esposo y también a ustedes. ¿Nos acompaña? ¡Vamos! Y pues miren, el Metrobús me dejó cerca de aquí de la Fuente de Petróleos, así se le llama, y pues voy hacia las oficinas de Google México. Y miren, me subo al puente para enseñarles. De allá venía yo, hacia allá está el centro de la Ciudad de México. Allá está una bandera, ahí está la Fuente de Petróleos. Y pues de este lado ya están como los grandes corporativos. Así que vamos a buscar las oficinas de Google. Y bueno amigos, miren, ya estamos aquí en las oficinas de Google, que están aquí en el sur de la Ciudad de México, sobre montes Urales. Y vamos a conocerlas, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos allá adentro. Dicen que son de las mejores oficinas para, o sea, que ofrecen un ambiente laboral chido. Vamos a ver si es cierto, así que acompáñennos. Al evento que me invitaron se llamó Amplificando Voces, Mujeres que Transforman YouTube. Por lo que fue muy grato rodearse de más creadoras mujeres que han roto estereotipos, tabús, luchas internas, como el famoso miedo para hacer y crear lo que nos gusta. Miren, aquí está la entrada. Y ya llegamos aquí al evento de Amplificando Voces, estoy con estas guapas chicas. Aquí estamos esperando a que nos pasen. Bueno, ahorita ya vamos a entrar a una de estas salas, que aquí está el Ángel de la Independencia. Ahí se alcanza a ver. Y hay una sala. De hecho, nos tocó en la sala que se amazócalo. Y pues vamos a ver qué onda. Bueno, ya me dieron aquí mi cafetito. Y pues ahí atrás está la inseguridad. Vamos a ver si nos tomamos una fotita. En la sala ya nos estaban esperando con un delicioso almuerzo. Y aunque yo nunca había probado las tapas, me supieron muy, muy ricas. Y aquí claramente se nota que ya no estamos en el pantano. Esta es tapa de limón con mascarpone. Y esta de acá es de fresa con mermelada. Pedí aquí un coctel de guanábana. Estas son tapas, tienen jamón serrano, fresa, queso. Esta es de plátano. Está rica, ¿eh? Esta tapa está rica. Esta es de menta con manzana. Y esta es otra tapa de jamón serrano con fresa. ¿Qué tal? Vamos al evento, que es allá adentro. Ah, rimó. Rima sin esfuerzo. Al evento entramos mujeres que hacemos todo tipo de contenido. Pero en esta ocasión las invitadas eran creadoras de contenido musical. Hay que hacer. O sea, si tu sueño es empezar a ser un artista o creador de contenido, utiliza todas estas cosas a tu favor. En que hay que copiar para editar, para encontrarte. Entonces no tengan miedo de empezar. Y bueno, miren, aquí está la sala Zócalo. Ya se va vaciando. Y pues aquí estamos con unas creadoras todavía. Miren. Y está tematizado, miren. La pared está así como de tipo prehispánico. Y aquí estamos con unas hermosas mujeres que se dedican al tejido. Pero sí se puede, ¿sí o no? Sí, arriba. Miren, y aquí están como las máquinas. Aquí está un estrado. La verdad está muy bien equipada esta oficina. Y pues hasta tiene cámaras y televisiones para que te conectes en línea y funciona súper bien. Me gustó mucho la oficina. Miren, su arte está bien padre. A mí me gustaría hasta tener como una sala así. Con este mural. Se veía bien chido. Y ahorita vamos a ver por qué creo que nos van a ofrecer algo. Ándale. Ándale. Ya dieron ensaladas y por allá pizza. Miren cómo nos trata YouTube. Cervecita, ralletitas, pizza. Aunque ya no alcancé. Pero es todo muy chido. Se cancela. Sí alcanzamos pizza. Ya trajeron más, miren. Ahí está. ¿A cuál van a querer? Hay esas papas. También hay pizza con jaboncitos. Cervecita. Cajeo en bolsita. Ay, dejo por estar con mi cervecita. Gracias. Gracias, gracias. Y ya. Ahora sí. Ahora sí alcanzamos. Aquí estoy con Ara. Estoy con Mariel. Y acá estoy con... ¡Ah, la mancha! ¡No te había visto! ¡Qué sorpresa! Miren. Estoy con Jervi. Y hoy no vino Tomás porque esto es para mujeres. No sé nada más. No, ahora no estamos aquí. ¡Guau! Mira, este es un pasillo aquí de las oficinas. Está este mural. Una ruta que se ve bonita, ¿no? ¡Ah, mira! Está Bellas Artes. Es el centro. Sí. Miren, los pasillos ahí de estos silloncitos. Son bien chidos, ¿eh? Son como amoldeables ahí a tus pompis. Una banquita. Y los bañitos. Vamos a entrar al baño. Acá. Ahí hay un Android mexicano. Y pues son seis pisos. Aquí estoy con un amante de la belleza. ¡Qué guapa! Aquí andamos a punto de tomarnos unas fotos. Eso. Y a comer. Ya come. Porque aparte la dejemos. Ya se hambre. Ya, ya se hambre. Usted la llena. Y aquí estamos como una ilusionista. ¡Guapa! ¿Quieres que le hiciera llenar? Sí. Y aquí estamos como una artesana bien flipada. Es que estoy diciendo a qué se dedica. Ah, tejido. Súper. Aquí estoy con Marie. ¡Hola! ¿Cómo están? Y esa mujer hermosa, pues, no trajo su paletita. Se me olvidó la paleta, pero aquí está mi corazón. La ponemos con Photoshop. Aquí. La metemos en Photoshop. Y pues, bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Cada día se aprende algo nuevo, sin duda. Y muchas felicidades a todos y todas las que se atreven a romper tabús y se atreven a hacer lo que les gusta hacer. Gracias por ver este video. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!